Bienvenidos a todos, guapísimos, dejetas, 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 dejetas Madre mía Si tú eras el algeógrafo y el del autobús, ¿qué jugabas con las dos? Madre mía, niño Y recuerda, Patricio, alaga al cliente, haz que se sienta bien Oye, pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? ¡Ay, qué cariño, con esa música! ¡Ay, qué cariño, chino! ¡Pero madre mía, Willy, qué haces aquí, compañero! ¡Ay, qué cariño, chino! ¡Ay, qué cariño, chino, chino! ¡Ay, qué cariño, chino, chino! ¡Ey, buenas tardes! ¡Pero madre mía, Willy, qué haces aquí, compañero! ¡Qué leyes ha pasado aquí! ¡Pero tenías que estar disfrazado de gorila! ¡No estoy disfrazado de gorila! ¡Creí que estaba haciendo un buen trabajo! Si tú eres Patricio, ¿entonces quién es ese? Mucho que decir, Conan. No soy solo una frase. ¿Sabías que una porción de bosque tropical del tamaño de Kansas es quemada cada... Di lo tuyo. ¡Madre mía, Willy! Buen material. Volvemos enseguida. ¡Eh, Vegetta! ¡Eh! Hola, ¿qué pasa? ¿Puedes cuadrar con esa música? Oigan, ¿me puedes armar las gemas en Karatime? ¡Estoy equipando! ¡Estoy equipando! ¡Pero madre mía, Willy! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Ay, dime otra vez! ¡No! ¡Madre mía, Willy! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Esto sí eres más tibioso, manu! ¡Yo soy árbitro! ¡No voy a hacer nada! ¿Vale? ¿Vale? Ok, voy a quitar mis madermias Willy que haces aquí, compañero. Yo soy, miren. Los hackers usan más esta arma para hacer... ...hack. Para hacer hacking. Esta es la que te he ahorita. ¡Yo soy árbitro, no me mates! Si no, veo que habrá pena de muerte. Si me matan a mí, hay pena de muerte. A ver. ¿Samuel? Veamos cómo está. Samuel. Samuel va por un bidón de plasma. Quedará mientras tanto Edison caer. Mientras tanto Edison con su paracaídas muy derecho. Va por Samuel, su presa. No se nos dañe. ¡K, K. ¡Qué bueno, esto! ¡Wow! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¿Cómo hubiera hecho? Eh. Perdón, perdón, perdón. He hecho ya. O te me... ...es tiros. Perdón, perdón. Es que estaba usando ese arma y... ¿Qué perdedence es el cazón, ¿vale? ¿Eh? 10, 4. ¡No! 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 10, no 10! Uno, dos, dos más Ya, ya, pena Esa era la pena Por dañar al árbitro Sí Alguien me ha dado Creo que Eso te mereces un picazo Eso te mereces un picazo ¿Vale? Y por qué a él uno Porque me han dado Solamente una bala Y ya está ¿O prefieres que le hagas hechete en la cabeza? No Si Si se mata Si alguno de los dos llega a matar al árbitro Es el que tiene la pena de muerte Ah, no, espera Tengo una idea Matarme Matarme Que uno me mate Que uno me mate de los dos Ahora 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 Tengo un minijuego Tengo un minijuego, ¿vale? Tengo un minijuego Que estará chulo a lo mejor Tengo un minijuego ¿Vale? Se llama Minecraft Time No No mates a nadie No mates a nadie Cógete Un arma Cogete un arma Cualquiera Ahora Espera No nos mate En plan Ok, ok La cuestión es Que tengáis que hacerme daño a mí El que me mate Pierde Eh, ok Vale No vale No vale Es que ha hecho Bueno Baja Perdiste Perdiste Perdiste, Samu Perdiste, Samu Venga Ahora Samu se la queda Ahora Samu se la queda Ahora Samu se la queda ¿Cómo así? Que le es un Samurai Samu, Samurai ¿Eh? ¿Me entienden? ¿Eh? No Ok, no Samu, no me mates, tío Exacto, tío Ahora ponte la en medio Ponte la en medio Ponte la en medio Ponte la Ponte en medio Ah, por cierto También va a elevar golpes de pico Pero solamente tienes tres golpes de pico Para que no sean así infinitos Eh, pero que ahora te la pones tú en medio ¿Por qué es quien has perdido? Ah Espera un minuto Esperen que voy a buscar Un arma que sea malísima Para que tenga 100 de vida Esperen que voy a buscar un arma malísima Para no serle mucho daño Voy a tener que dejar mi bonita Scar Por una pistolita Uy, ya temré Ya temré Muy buen Eh, muy gastos Guau Timo Te metas Fetecido Eh, muy buenos Todos guau Pidimos Fetecido Uy, ya entendí el minijuego Yo lo entendí Ya lo entendí Ok, Brónica Yo lo entendí Llevamos dos horas No sabes cómo es el minijuego Es que tú eres impresionante Sabes Ya voy Ya voy Te hago Un arma porquería Porquería es tú ¿Y tú? Detiene hablar ¿Ya entendiste el minijuego? Venga Vente, Edison Ya voy Porque son así conmigo Mamón Cabrón Son muy malos conmigo Mírico Porquería es un idiota feo Tu pelo se ve horrible No vas a tener No vas a tener No vas a tener No vas a tener No voy a nunca Porque eres gordo No, que estás metido Y eres demasiado gordo Venga, va ¿Qué ha dicho? ¿Por qué estás allí? ¿Qué ha dicho? Porque estoy buscando Un arma porquería Ha sido feo Hay los fusiles también Que son una tontería Ya ¿Puedes terminar por aquí? Carlos Vivo Acá abajo Que estaba que me hago Esta cosa y ya está Un minijuco Oigan, no quiero jugar ¿Puedo jugar el Spider-Man? ¿O el Spider-Man? Edison, venga Yo sí quiero jugar el Spider-Man Con ustedes ¿Eh? ¿Sabes que no puedo ir mejor? ¿Para ahí no te? ¿Qué lucho? ¿Sí? Venga Edison, coño Venga Venga, puente aquí Veníse aquí Veníse aquí Veníse aquí Ya voy Veníse aquí Ay No, cop ¿Qué? Oigan Me acaba de pasar algo muy extraño Y algo que me dio miedo De repente se me puso un video de Vegetta ¿Quién? Ahí te ¿El qué? ¿Cuál misión? ¿Qué? 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 Quítate el escudo, tío? Yo no tengo nada de escudo Yo no tengo nada de escudo No, que va Y te lo he quitado Venga, ya Ponerse aquí 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 Venga Ahora Edison se pone en medio O sea, es el que Tira Ahora lo que hay que hacer es intentar hacerle daño a Edison Con mi Minecraft time Y no matarle No matarle Pero venga Venga Empiezo yo metiéndole un tiro ¿Qué es tu equipo? Perdió Samuel Bueno, a ver Samuel tiene un tiro ahora Le toca pegarle un tiro Yo sé cuánta vida tiene de momento Samuel Samuel, ¿no le mates? Ok No le voy a decir No lo voy a decir Edison, ponte aquí Ponte aquí, Edison Un amigo mío Ponerse, venga Ya voy, ya voy Edison, no lo mates Ok, ok, ok No le quería vengar No le maté Esa muelde No te pongas la sonata Es un tiro Exacto Eras un tío bien feo Que es la última ronda También eres más horrible que tú Mi tiro es más bonito Venga No le metas tiro ya Es que no Venga ya Venga, pico mano, pico mano Edison, di que ese bebé va a salir horrible Venga Yo el primer tipo Yo el primer tipo Espera, que te voy a mutear un momento para leer lo que vas a decir Y ahora sí Ok, bonicarro Solamente te oigo a ti Es lo que ha dicho No ha hablado Erick Dime que estás diciendo Samuel Porque no lo oigo Que Tiene que te oiga Si es algo malo Ahora sí Vete, vete, vete Quiero que le digas que se le había salido horrible No, 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 no Pero vete Pero vete Ya vueltas Eso no me guapa Y ahora no lo mates No lo mates Samu Samu No le mates Amas Samu Te puedo oír Venga, ya dejar de matarse Ok No hay dos de caída ¿Quién a jugar el infectado? Yo no Oiga, mi minigón No sé por qué cuando voy a disparar Venga, va Nos matéis Nos matéis Nos matéis, venga, que me tengo que ir ahora Ok, Samuel, ya Samuel, no Samuel lo va a hacer, publicarlo Lo lamento por ti, pero es que Voy a tener que matarlo Porque yo quiero jugar bien Pero es que con Samuel no se puede Mirad esto Que no lo matéis O sea, no lo mates Venga, vamos a hacer lo que os he dicho No te creo, no te creo Vamos a hacer lo que os he dicho O os maté para dos, tío No te creo Pero es que no te creo ¿Viste lo que le hice a Samuel? Me intentaba tumbar la estructura Salté Y lo maté Eso es lo que no me lo creo Venga, pero no lo mates No lo mates No lo mates No lo mates No te creo Lo voy a subir a YouTube Te digo ¡Gracias!